Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, estilócrata. Es un gusto tenerte aquí. Si estás viendo este video, es probable que tengas la inquietud de rodearte de autenticidad o tal vez te preocupe si tú mismo, podrías ser una de esas personas falsas y quieres evitar ser descubierto. Porque, seamos honestos, la falsedad no siempre es fácil de detectar a simple vista. Sin embargo, no te preocupes, porque estamos aquí para ayudarte, ya que exploraremos algunas señales reveladoras que indican que alguien podría no ser genuino y cómo puedes protegerte de las personas falsas en tu vida. Ya sea en el ámbito laboral, en tu círculo social o en cualquier otro aspecto de tu vida, saber cómo detectar a las personas falsas puede ser una habilidad realmente valiosa. Así que, presta mucha atención. Recuerda que detectar a las personas falsas puede ser un desafío, pero existen ciertas claves que pueden ser de gran ayuda para identificarlas. 1. Comportamiento incoherente. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la detección de personas falsas. Una de las principales señales que debemos tener en cuenta es el comportamiento incoherente. Observa detenidamente cómo se comportan en diferentes situaciones, porque las personas falsas tienden a ser inconsistentes y contradictorias. Es posible que notes una discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen. Pueden hacer grandes promesas, pero a la hora de la verdad, sus acciones no están a la altura. Es como si su comportamiento estuviera desconectado de sus palabras. Mantén tus sentidos alertas y observa cómo se desenvuelven en distintos escenarios y con distintas personas. Si percibes que su forma de actuar varía drásticamente según con quien estén hablando, eso podría ser una clara señal de falta de autenticidad. Recuerda, los genuinos no necesitan cambiar su esencia según la situación. 2. Autopromoción excesiva. Estamos a punto de revelar otro indicador clave para detectar a las personas falsas. Prepárate para descubrir la autopromoción excesiva. Las personas falsas tienen una tendencia sorprendente a centrarse en sí mismas y a promocionarse sin parar con el objetivo de impresionar a los demás. Les encanta alardear de sus posesiones materiales, ya sea su lujoso automóvil, su impresionante hogar o su deslumbrante guardarropa. Pero eso no es todo. También intentan hacer que los demás se sientan inferiores o necesitados de su ayuda o conocimientos. 3. ¿Te suena arrogante o egocéntrico? Así es. Esta actitud puede dejar en evidencia su falta de autenticidad y genuina empatía hacia los demás. Recuerda, la verdadera elegancia no se basa en presumir, sino en la humildad y en cómo tratamos a los demás. Sé atento a estos signos de autopromoción excesiva y mantén tu círculo libre de esas personas falsas. 3. No mantener secretos. Vamos a destapar uno de los secretos más intrigantes sobre las personas falsas. Pero antes, debemos recordar que no todas las personas que no guardan secretos son falsas. La confianza y la honestidad son fundamentales en nuestras relaciones. Sin embargo, hay una señal reveladora que debemos tener en cuenta. Las personas falsas tienden a compartir tus secretos con otros sin tu consentimiento. Es un comportamiento que puede minar la confianza que depositas en ellos. Es importante recordar que esto puede ser motivado por la búsqueda de atención o aprobación, la inseguridad personal o simplemente la necesidad de chismorrear. Cada uno tiene su propia forma de manejar la información personal. Pero es vital establecer límites claros y asegurarse de que tus confidencias estén en buenas manos. Recuerda, la verdadera elegancia incluye la capacidad de respetar la privacidad de los demás y ser confiable en todo momento. Así construimos relaciones auténticas y sinceras. 4. Falta de empatía. Ahora nos sumergimos en el mundo de la empatía, o mejor dicho, la falta de ella. Es hora de desvelar la verdad detrás de esas sonrisas falsas. Las personas falsas carecen de esa chispa de empatía y les importa muy poco cómo te sientes realmente. Pueden fingir que se preocupan, pero en el fondo, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. ¿Has conocido a alguien así? Sorprendente, ¿verdad? Estas personas no prestan atención a tus sentimientos. Evitan disculpas y reconocimientos de errores. Son insensibles, crueles y pueden herirte sin pestañear. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a detectar y evitar a estas personalidades tan poco auténticas. Pero no debemos confundir la dificultad de algunas personas para expresar sus emociones o su estilo de comunicación más directo. Pero, alerta, mantén tus sentidos agudos ante cualquier comportamiento dañino o poco auténtico. Establecer límites claros y rodearte de personas genuinas es esencial para mantener tu bienestar emocional. Tú mereces autenticidad en tu vida. 6. Cambios repentinos de personalidad. Prepárate para adentrarte en un mundo de cambios vertiginosos de personalidad. Hablaremos sobre esos individuos que pueden transformarse en un abrir y cerrar de ojos según la audiencia. Es hora de descubrir los secretos detrás de esos camaleones sociales. Las personas falsas son expertas en adaptarse a diferentes situaciones y modulan su comportamiento según la persona con la que están interactuando. Es como si fueran actores interpretando diferentes papeles para ganarse la confianza de los demás. Increíble, ¿verdad? Es importante mencionar que estos cambios pueden deberse a diversos factores, siendo los trastornos mentales uno de los más comunes. Trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad o trastorno de estrés postraumático pueden estar en el origen de estos cambios repentinos. Además, el estrés, la presión social y las adicciones también pueden jugar un papel importante en este fenómeno. Recuerda que estas señales no siempre indican que alguien sea falso, pero sí, puede haber una llamada de atención. Si tienes inquietudes sobre alguien en particular, te recomendamos que intentes conocerlos mejor antes de tomar una decisión definitiva. La autenticidad merece un lugar destacado en tu vida. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.